muy buenas a todos como dicen que le vas hoy a la 12 de los 2 y el día de hoy les acerco un nuevo vídeo de un disparo en 360 de un bs tam el vídeo que compartir a continuación como les comenté es un vídeo 360 que tanto gustan y obviamente que poco y nada material hay de esto en este caso la cámara está ubicada arriba de la torreta entre la escotilla del jefe de tanque y del apuntador así que gente espero que disfruten el mismo al frente ¡Deste! ¡Deste! ¡El del medio! ¡El derecho! ¡Listo! ¡Uno cuatro cinco cero! ¡Comunicar listo! ¡Oye! ¡Listo! ¡Oye! ¡Listo! Alfa 22, listo. 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 Alfa 22, listo.